Deje todo atrás, ya no quiero pensar El pasado se va, hoy decido brillar Las sombras se van, luz nueva en mi ser El tiempo no espera, así que empiezo a creer Vivimos hoy, sin temor a caer Sombrío al fin, al futuro correr Más fuerte soy, hoy empezo a vivir Empezo a vivir, empezo a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién soy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!